Así que, ¿puedo ir preso? Bueno, indudablemente... Él sabe lo que hace, pero sabe que no. Yo lo que digo es, los vecinos se cansaron de hacer denuncia. Lo que digo, ¿la madre no lo puede internar? Sí, la madre lo puede internar. El tema es que en el 2010 la ley cambió. En el 2010 el tema de salud mental cambió. Si lo internan, él directamente después, si quiere, puede salir. A ver, el segundo placer lo van a internar en dos hospitales. No tiene ni puertas. ¿Se interna en el Borda o en el Moyano? No, no le puede salir a la casa. Lo que tienen que hacer es ir a la Fiscalía General, o en la Fiscalía de la Ciudad, pedir el interdicto. Directamente ahí lo van a detener por amenazas. ¿Qué hacen? Lo dejan detenido, pero le piden interdicción a un juzgado de... Se va, se va. No lo puede internar a la fuerza. Gracias, Costita. Debería, Diego, si un equipo de salud determina que hay una situación de riesgo. La ley nacional dice eso, que si hay un equipo de salud que siente que hay una situación de riesgo para él o para terceros, ahí sí se puede internar, pero tiene que ser notificado todo por un juez. Sí, Vero, pero la ley de salud mental cambió. Si el niño se quiere ir, se va. Ahora, si directamente lo juzgan, queda ahí, no lo sacan nadie. Pará, Marco, ¿qué es importante? Perdón, Costita, ahí seguimos. ¿Qué es importante? Vos sabés que los vecinos dicen que no tienen ni puertas. ¿Cómo que no tienen ni puertas? No, no tienen ni puertas, está rota, ni ventana, no sé cómo estará. Yo no suba los... Vende todo. Deben miles, cientos de miles de pesos de despensas. Deben. Deben por lo menos 65 mil pesos de despensas. ¿Cuánto vale la despensa por mes ahí? Otro tanto de luz, de agua, de gas. Que se gasta toda la guita. Está sin nada, ¿no, Susana? Ahora... No la debo. De cuatro meses que no pagué. No, cuatro meses. ¿Sabés lo que pasa? ¿Y cómo sube videos a YouTube este pibe? Porque es muy conocido, se hizo muy viral. Es conocido. Lo conocen, lo boliche en todo. Sí, recuenta. Estoy diciendo, hay miles de cuentas sobre él, miles. Está bien, está bien, pero yo no lo conozco, chicos. Bueno, pero las redes, vos sos un tipo grande. Sí, a los jóvenes lo conocen. Los jóvenes lo conocen, yo que soy un viejo de mierda. Vos sos grande, no conocés. Y sos de otra época. Vero, ¿vos lo conocías? No, yo no lo conocía. Te quiero en mi equipo, Vero. A los pibes, a los pibes, sacámoslo. No, tengo menos de YouTubers. ¿Qué vas a Contreux, Rolchi? No, no es mucho. No son 500.000 pesos tampoco. No es, no es tanto, no. Yo defiendo lo que tengo que defender, señor. Y usted no hable espada. ¿Con quién se pelea ahí? ¿Con quién se pelea la mujer? ¿Con quién se pelea? Y cómo, claro, cómo nos ayudamos. Se vive drogando y nos paga la despensa y encima lo amenaza todos los días a Eduardo y a Susana, que están enfrente. Sí, lo amenaza de muerte. Tres amenazas de muerte tiene Eduardo. ¿Quién, a quién, a quién? Sí, señora. Está amenazado de muerte. ¿Tú qué quieres hacer? No, te digo que no tiene. Amenaza de muerte, tengo... No tiene amenaza de muerte. A mí no. Antes que se muera, su esposo, yo le dije, interna del orden del Hospital Militar Campo de Mayo, porque su esposo trabajaba para el Ejército Argentino. Era agente civil. Y le dije... Qué barba. ¿Y sabes lo que me dijo su esposo? No, porque él me domina, me tiene todo el día dominado. ¡Criaron un monstruo! No, pero no, para, para, para. Pero Marco, 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 Marco... El Hospital Militar Campo de Mayo dice que yo no tengo nada. Es un chico psicótico. Tampoco podamos... O sea, debería ser internado. No es un monstruo. No es un monstruo, no. Yo lo conozco porque yo también soy de la fuerza. Está bien, pero no es un monstruo. Ya sé, bueno. Un monstruo es Lina Zimbaqueva. Tiene fans hasta en Brasil. Que me odia. O al momento de vender, que me la... Vero Crespo, son dos monstruos. Cuando se juntan ahí, el monstruo era una. A la deuda de despensa que tiene. Claro, pero no se puede resolver ahora. No, no se puede resolver. Susana, vivimos constantemente amenazados. Yo me tengo que ir a trabajar a las 9 de la mañana para que vos salgas con el otro drogón de tu hijo y yo quedarme tranquila porque mi papá tiene que salir a trabajar y mi mamá se queda sola. ¿De qué me estás hablando, Susana? Nos viven amenazando constantemente. Constantemente. ¿Vos sabés lo que es vivir con amenazas constantemente? Y vos sos la madre. Vos sos la madre. Vos terminás afirmando todo lo que hace y nunca vas a hacer la denuncia. ¿Sabés lo que es llegar a mi casa a las 2 de la mañana y tener que mirar tu puerta a ver si vos no me vas a venir a clavar un cuchillo junto con tu hijo? Porque no me interesa clavarle un cuchillo a nadie. No, no, señora, perdón. No es que a usted no le interese. Usted debería decir que no lo haría. No lo haría porque no tiene esa razón de ser. Porque, digamos, cuando usted dice no me interesa es porque usted consideraría en algún momento clavarle un cuchillo a alguien. No, no, no. ¿Por qué le voy a clavar un cuchillo? A mí lo que... No, esto viene por otra cosa. Porque amenaza una vecina y yo en tuve una historia que quedó como que medio como una anécdota. Bueno, no interesa. Nosotros nos vamos a ir y punto. Y los vecinos quedaran tranquilos. Pero, pará, Marco. ¿Puedo preguntarte algo, compañero? Porque realmente es un vecino insoportable, inmancable. Marco, alejate un poquito. Quiero hablar con vos. Dale, Diego, dale. Quiero hablar con vos porque sos el que está ahí, el que... A ver, indudablemente hay una situación de tensión entre los vecinos y Susana, pero siento que hay algunos vecinos que por ahí comprenden más la situación y otros que los quieren afuera. Les peguen una patada en el horco a los dos. ¿O me equivoco? No, no. Yo creo que... Perdón, me voy a cruzar. Yo creo que lo que los vecinos quieren es vivir de una vez por todas tranquilos. Es muy difícil. No lo quieren más a Cristian acá. Claro. No lo quieren más. Está claro. Ya no lo soportan más. Quieren estar tranquilos acá. Quieren subir hasta el ociado piso teniendo la ropa. No quieren correr el riesgo de que lo tiren por la escalera a alguien. Claro, claro, claro. No quieren tener gente que les puede robar todo en las escaleras. Es muy complejo. No quieren más hechos de violencia. No quieren que les prenda más fuego a los departamentos. Sí. No quieren todo eso. Diego, si a vos te tocara vivir acá... No, está claro. Es un infierno. Exactamente lo mismo. Es un infierno. Y estaría pusteando con todos los vecinos. Claro, bueno, pero uno escucha a Susana. Yo entiendo que Susana también es una víctima más. El problema de los vecinos... Está bien, pero eso es lo segundo. Algunos dicen que lo apaña al hijo, ¿no? Está bien, pero esa es la segunda... Pero es cierto, lo apaña a este tipo. Lo está apañando la madre, papá, a las cuatro de la mañana a comprarle droga. Lo está apañando el tipo este. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 muchachos. Sí, lo está apañando. Lo que hace es apañarlo. Es la madre, ¿qué querés? Es la madre. Ahora, lo cierto es que esta mujer puede perder todo porque está en juicio. Ella se enojó porque le dijeron eso. Vas a perder todo porque está en juicio, vas a perder todo porque no pagas nada. Sí, Río Revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese refrán? Yo hace 50 años que vivo acá. Mi viejo siempre... Claro, es lo de siempre. Lo que piensa la señora es que lo que quieren los vecinos es quedarse con el departamento, básicamente. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo pide. No, no, no. Se enojó los vecinos. Se picó. Se enojó los vecinos. Se enojó los vecinos. ¿Quién se va a quedar con eso? Queremos vivir también. Señora, señora, ¿quién dijo lo del departamento? ¿Susana? Esta gente... Espere, espere, espere. Esta gente, yo no la conozco, me parece que son todos vecinos y gente de bien. Claro, claro. Lo que no cuenta más es tan podrido de su hijo, señora. Sí, bueno, entonces sí, obviamente que mi hijo no puede convivir con otras personas, ni con vecinos, ni hasta con familiares. Yo tampoco quiero que conviva con usted, ¿me entiende? Yo no quiero. Yo creo que usted merece vivir tranquila también usted, señora. Claro, sí, 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 porque constantemente me saca todo el dinero que hay a entrar a la casa. Claro. Acá no hay plata nunca. Y yo tampoco veo que usted esté en condiciones de afrontar algo para resolver el problema. ¿Qué roba está la plata esa? ¿La plata que cobra ellos? A usted la roba, la hace ir a comprar droga. La expone. La expone de la forma brutal, porque cuando habla de los paraguayos que si te ven con mala cara te apuñalan, esta pobre mujer va a las 4 de la mañana a hablar con los paraguayos para que la juventud de ella. Sí, pero Marco, Marco, Marco. ¿De qué me están hablando? Marco, pero acá me dice Costa, que consultó con una fiscal, me dice que si lo denuncian lo detienen. Ahora, te hago una consulta. Tiene una carpeta de denuncia, Marco, la mano. Por lo que vos mostraste, tiene una carpeta de denuncia, Costa. Yo qué sé. Hay una carpeta de denuncia. Te falta borro en los zapatos, Costa. Hay una carpeta de denuncia. La justicia actúa, ¿sabes qué? Cuando hay un muerto, Costa. Me dicen que si llamás al 911, lo detienen hoy. Me dicen que si nos llaman a 911, lo detienen hoy. Llama al 911. Tengo 911 acá, Costa. Tengo 911 acá, no pasa nada, Costa. Es mentira todo eso. Es mentira, es mentira. No le inventamos a la gente, Costa. No le inventás a la gente. Porque aparte es inundable. Los vecinos tienen miles de denuncias. Acá están podridos de denunciar. Están podridos de denunciar. Están podridos de denunciar. No quieren que mate a nadie. Después que maten a nadie, ¿qué vas a hacer? Ahí van a tomar alguna resolución. Ahí lo van a llevar preso al pibe o lo van a tratar. Marco, ¿está mal pensar en una consigna ahí hasta que aparezca Cristian de Lugano? Uy, 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 uy. Pará, pará, ¿esto qué es? Mirá, acá hay una foto donde está... ¿Esa es la mamá? ¿Estás segura que es la mamá? Segurísimo. Tenía sed. Y no es la única foto. Hay videos que hacen lives juntos. Marco, hay fotos de... Y hablan de las drogas. Hay fotos de Susana y su hijo fumando porro, consumiendo alcohol. Pero me parece que ella también es una víctima por su problema de salud psiquiátrica. Bueno, no, no, pero una cosa es que tiene que ver. Pero pará. Son dos víctimas, Diego. No tienen otro familiar. Todo el programa hemos hablado de eso. Todo el programa hemos hablado de que Susana también tiene problemas. Por eso. Pero no problema de drogas. Susana tiene problemas. Punto, chicos. Es lo que está... Pero pará, ¿tiene problema de drogas, Marco? Pero nosotros te preguntamos. ¿Es adicta, Susana? No, no, ella no se droga. En derechos... ¿Qué me decía, señora? Se va, Susana. Se va, se va, se va, se va. No, por lo que ella cuenta... Señora, ahí estoy viendo la... Se va, se va, se va. Ahí estoy viendo la imagen. Susana, lo último, lo último, lo último, lo último. Guarda, guarda, guarda. Mire, cuidado, porque estamos pasando. Mire. No, espere. Corta nada con el cuidado, Marco. Mire, estamos viendo esta foto ahora al aire. Porque la única volumen que sabe decir es cuidado, Marco. Mirá. Estamos viendo esta foto. Su hijo fumando un cigarrillo de marihuana y usted toma una cerveza. Ah, bien, esa es la foto. Ya me cansa tanto que tomaría un trago para la C, pero no, yo no tomo alcohol. No compra bebida, entonces tengo que sacarme la C con algo, entonces tengo que tomar un traído de cerveza. Porque no compra gas, o sea, compra alcohol. Pero estas personas exageran todo, porque nos tienen bronca, siempre nos tuvieron bronca. Pero si nada, yo... Está bien que nos tengan bronca, a mí no me interesa, pero yo nunca me metí con nadie. Solamente que una vez a mí me hace una vecina, pero por equivocación, pero yo soy buena persona, no me meto. No, nadie te dice que sos mala persona, ¿eh? La que estoy pagando todo el servicio, porque la que vivo con miedo, sabiendo que yo a las 3 de la mañana me tengo que ir al bajo a comprar droga. Pero eso es una decisión que vos tomás, mi amor. Se viene poniéndome a caminar por el cementerio, que no hay colético ni para decir nada. Si vos le vas a comprar droga a tu hijo... Pero, pará. ¿Ustedes saben cómo le llaman la zona de esa, del cementerio? Le llaman la cuadra de los zombis. Sí, que es donde están los paqueros, Marco. Lo conozco perfecto. En realidad son los pasillos. ¿Ustedes se imaginan esta... ¿Qué edad tiene usted? 60. Esta mujer de 60 años, a las 3 de la mañana, yendo a comprarle droga a disco, a esa cuadra... Marco. ¿Nosotros nunca hemos podido entrar? Sí, 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 todo por Varela, para llegar a Varela ya a 11.14. La tiene clarísimo. Es impresionante. Vamos con los vecinos, Marco, vamos a hablar con los vecinos, porque tenemos acá la solución, me parece. El Pinerio y voy caminando, porque a esa hora no anda el 132. Según Costa, yo sé que vos lo creés mucho en Costa. Yo sé que vos no creés mucho en Costa, por lo que estoy viendo... No, en la justicia no creo. A ver, dale, dale. En la justicia no creo, porque no da ninguna solución, señor. Mirá, Diego, no, no, no. A ver, a ver, señor, dígame. Y bueno, que por ahí a veces lo van a dar un mal golpe, lo van a matar a ese pibe, y después va a ir preso a esa persona por culpa de un enfermo. Ah, que lo maten a él. ¿Usted qué dice? No, así que yo decía antes lo mismo. Actuemos ahora que se puede evitar que se llegue a males mayores, que se mate él o que él mate a otro o que lo maten a él. No actuemos cuando las cosas ya pasan. Claro, hay que darle contención a la gente, señora. Mirá, yo lo único que les voy a pedir es que esto que están viendo ustedes ahora es porque están ustedes. Pero después nosotros no tenemos ni consigna policial, la estamos solicitando a la fiscalía, que es la número 40. Ah, bueno, bueno, bueno. Marco, escuchame. Ni siquiera de la misma comisaría en la que fue más pagada en la justicia nos dicen en qué juzgado está, a qué medidas se van a dar. Sí, dale, digo. No, te quiero comentar algo, Marco, mientras ahora hablamos con los vecinos. Nos acaba de mandar de subir. No, no lo acaba de subir, es viejo. Pero es un video que nos declara la guerra a nosotros como canal de televisión. Ah, donde Cristian nos declara la guerra. De forma violenta, eh. A Crónica, tomando alcohol muy exaltado. Vamos a ponerlo. Es violento, claro. No, pero va en consonancia con lo que cuentan los vecinos de que es un muchacho violento. A mí me causa gracia, porque es un, o sea, tiene un problema, hay que cuidarlo. Tiene al barrio en pie y nosotros somos los responsables, no somos los responsables. Yo lo pondría para que a ver si alguien nos da bola y le resuelve los problemas a los vecinos. Doy sed de que todos los videos que sube son violentos y me imagino el temor de los vecinos. Pero YouTube está. Porque grita, porque hace el gesto del arma, porque está constantemente amenazando. Sí, está en YouTube, en TikTok, están todos lados. Y bueno, entonces, ¿por qué no lo podemos pasar? No lo sé. Bueno. Pero hay que tener cuidado. Gracias, Vero. Bueno, como me gusta porque mi productora me entiende. Bueno, Diego, pero es un caso complejo. Está bien, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Marco, perdón, dale, seguí vos. Perdón, compañero. Tal vez no es consulte. Hablamos con más vecinos, señor. Dale, dale, dale. ¿A qué podemos decir? Lo único que pido es que actúe algún juez y nos pueda ayudar. Darnos una mano en esto a que a él lo internen y... Mirá la policía. También a ellos le den el tratamiento que necesitan para estar mejor, que se recuperen. Pero la policía está acá porque está el móvil de crónica acá. La policía está acá porque está el móvil de crónica acá. Sí, señora. Yo soy la más damnificada porque vivo a un metro y medio de distancia. Ya le explico. ¿Cómo es vivir a un metro y medio de distancia de este hombre? No soy dueña, no soy dueña de salir a la puerta de mi departamento y se lo pueden decir todos los vecinos de testigo. Ya salió en televisión. Acá. Así que pido por favor a las autoridades competentes de que hagan algo. Sigue Esteban, dale. Sí, Diego, perdón. Escúchame, compa. Tenemos el video, quiero que lo escuches con mucha atención, por favor. Porque es muy fuerte. Obviamente nos cuidamos, blureamos lo que había que blurear. Rochi, escuchá. Ponelo, dale. Ya lo escuché, sí. ¡Yo de mierda, hijo de puta! ¡La reconche, tomara! Crónica Televisión y punto. Canal bizarro, canal de mierda, canal de perotudo, demagólico, de enfermo mental. 16 de septiembre del año pasado. Bueno, está, indudablemente está alterado. Hay gente que no consume y piensa lo mismo. O sea, esto tiene que ver, por ahí no le gusta la manera que nosotros contamos las noticias. 12.000 me gusta. 12.000, 13.000 me gusta. 13.000 casi. Tenía razón, es muy conocido este chico. Hay que tener 13.000 me gusta. Hay que tener 5 páginas de club de fans, incluso en Brasil. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya es una locura. Ahí estamos hablando con más vecinos, una señora muy indignificada. Marco, ¿estás seguro que la policía no se lo puede llevar ante tanto reclamo? Lo que pasa es que, te digo, acá hay una carpeta, mirá, Diego, acá hay una carpeta de denuncias. O sea, reclamo, hay todos los días acá. Y la policía no se lo ha llevado. No se lo va a llevar hoy porque estamos nosotros. Hay una carpeta de denuncias. Hay, no sé, 14, 15 denuncias acá. Y hasta ahora, los vecinos siguen sin tener una respuesta. Y eso es lo que quieren, una respuesta. Quieren que se lo lleve a este tipo, que le den unas condiciones dignas de vida a la madre. Y que no les pase nada a ellos. Claro. Lo decíamos con ella, vive a un metro y medio de distancia de este hombre. No puede salir ni siquiera a la puerta de la casa. ¿Cómo es una noche al lado de este hombre? Una agonía. Una agonía es porque sube cualquier persona, los golpes en la puerta, porque no hay cerradura, no hay vidrios, no hay nada. Yo quisiera, ustedes no pueden por protocolo subir y que yo les muestre de qué manera viven. Para que vos veas una cosa y la otra y la distancia que tenemos entre departamento y departamento. Nada más, yo llego a subir 11 pisos caminando, después no bajo más. Tienen que llamar a los bomberos para que me bajen. Piso 11. Yo te puedo subir con el ascensor y vos vas a poder apreciar lo que es una cosa y la otra. De acá abajo podés ver una ventana a la cual se ve una cortina blanca, ese es mi departamento. Arrame un segundo, dame un segundo para atrás que me voy a cruzar de vuelta. Perdón, perdón, tío. ¿Qué desprolijo que soy? Perdón, tío. No sos vos, soy yo. Sí, soy... Ahora me di cuenta, tío. Perdón. Escuchá esto, Marco. No es Eduardo Filter el responsable, soy yo. Escuchen esto. ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es María Cristina. María Cristina te está escuchando, Diego. Hola, Cris. ¿Cómo andás, mi amor? Todo bien. ¿Qué te puedo decir? Te estoy escuchando, por eso quería hablar con vos. Te quiero comentar algo. Me dice, este chico mata a los gatos de los vecinos también. Y me dice que la mamá tiene los mismos problemas vendiendo ropa en la 1, 11, 14. Ah, ok. A ver, mata a las mascotas. Yo no sé si la mamá es una adicta también. Ella dice que no, no lo sé. Probable por ahí, ojalá que no, se la ve muy desmejorada físicamente también a la mami de este chico. La mamá tiene problemas de esquizofrenia, para que vos te hagas una idea. Tiene problemas de esquizofrenia. Por eso te digo que ahí tenés dos problemas. Lo digo con todo respeto, ahí debería actuar. ¿No tienen ningún pariente esta gente? No sé, alguien que le dé una mano, porque la madre es la que tiene que cuidar al pibe. Indudablemente la madre también tiene sus problemas, pobrecita. Tal cual, tal cual. Es que... Ahí viene Susana de vuelta, eh. Permiso, ahí viene Susana de vuelta, ahí va. A ver, ¿qué pasa? Ahí va Susana de vuelta. ¿Qué pasa, qué pasa? Tal vez a... ¿Va a comprar droga? Un segundo, déjame un segundo. ¿A dónde va? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Susana. ¿Qué pasó? ¿Pudo ver si estaba su hijo? No, no, mi hijo no está. ¿No está? No, 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 no está. Mi hijo lo voy a internar y aparte nosotros, para la tranquilidad de los vecinos y para el bienestar de ellos, para que puedan vivir tranquilos y sin ninguna, sin ningún tipo de amenaza que ellos puedan sentir o que tengan, no sé, nosotros no vamos a ir del edificio, no vamos... Yo voy a vender el departamento y me voy a ir. Porque también está mi intención vender, irme de acá. Amén de lo que esté pasando con esta situación. ¿Pero a dónde te vas a ir, Susana? Sí, pero no, o sea, si te gastas la guita, termina en situación de calle Los Revis, usted, señora. Si no tiene un peso, señora. ¿Cómo no? Pero tengo la propiedad que es de mi padre, que la vende, la paso a mi nombre. Yo no tengo hermanos. Sí, pero tiene que hacerle la sucesión. Yo el departamento le paso a mi nombre, no, 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 no. No tiene hermanos, están solos. Él la da por muerta a la madre. No, una sucesión argentina, señora, le puede llevar 500 años, ¿eh? No sé, pero te la... No, no, ya abrí con las inmobiliarias. Ya te la descuentan, te la hacen en la inmobiliaria. No, 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 no. Y su hijo, ahí está ahora. ¿Dónde puede estar, señora? No, no está por ahí, no interesa. Él no está bien, no puede hablar con las cámaras. No, no, que yo no quiero que salga. No, no queremos hablar con él, nos va a matar. No quiero que salga, señora, quiero saber por seguridad de todos. ¿Dónde está nada más? Y puede estar en el caso de un amigo, puede estar... ¿Pero tiene amigos en...? Sí, si tiene plata, que a veces no tiene, bueno. ¿Tiene amigos? Muchas veces buscan... Amigos de la droga. Tiene amigos de la droga, básicamente. Tiene adictos, como está lleno el país hoy en día de chicos adictos. ¿Sabes lo que estaba pensando? Yo creo que no sé. Marco. No sé, no sé, es un problema social ya. Sí, Esteban, sí digo. Escuchame. ¿Cómo tengo con Esteban hoy? Sí, sí digo. No hay problema, escúchame. No sé si gana Guita él con YouTube, porque... Sí, lo que él pide siempre son... Sí, se gana bien, pero no sé si en este caso... Claro, está constantemente pidiendo donaciones por diferentes causas. Escuchame. En YouTube, ¿cuántos likes tiene? ¿12.000? No, en TikTok tiene 12.000. No sé, vamos a ver, explícalo, Marco, a ver si vos sabés. Es por cantidad de reproducción. No gana un mango. ¿Gana con donaciones, chico? Claro. Claro. Arma, arma, causa, como si fuese un Santiago Maratea. Bueno, arma, causa, que son obviamente inventadas, como que se le incendió. Va, no sé si incendió. Está bien, pero la gente le pone guita sabiendo que es un adicto. Es que la gente es fanática. Lo acepto, lo asumo y lo veo normal, es lógico. Tener un vecino así a nadie le gusta. Ahora, su hijo. La gente le pide foto, ¿me entendés? ¿Le prendió foto en su casa? Que pueda traer un indigente, que no sabemos si él puede llegar a tenerlo para otro vecino. Con estas personas no se saben las actitudes que pueden tener. Lo vivo yo en persona que no sé lo que ven, a cada 15 minutos con qué te podés salir. Está bien. Llevo un indigente una vez a la casa. Hoy terminamos en la Villa de Retiro, transando con la droga ahí. Pero escuchame, ¿hoy estuvieron en la Villa de Retiro? Claro, comprando droga. Ah, hoy estuvo. Vendió pastillas de clonazepam ahí en la Villa. ¿Pero de quiénes son las pastillas de clonazepam? ¿Y ella está medicada? En el hospital de la Miseradán. Ah, porque va al hospital, le dan pastillas, la cambia por droga. ¿Ella está medicada? Los dos están medicados. Él está medicado. Le quiso vender unas remeras, uno de ahí como... Pero volvamos a las pastillas. Él está medicado. Sí, automedicado, porque no hace tratamiento. No, bueno, pero para clonazepam... Para dormir debe tomar clonazepam para bajar. Y bueno, su situación es así. Cuando le dan clonazepam, él la agarra y en vez de tomarlo, los vende. Claro, porque eso se vende a un precio más o menos razonable para tener una ganancia. Uno piensa que para lo que era destinar la ganancia. A ver, pero Marco acá... ¿Vos sabés que la señora está muy preocupada por la fuerza? ¿Qué señora, Susana? Que se abre y se cierra. El hijo está, evidentemente, está acá adentro. Él debe estar adentro. A ver qué dicen los vecinos. Pero a mí no me importa. Yo no, no, no. Acá tiene que haber una medida. No, no, no. Venga, 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 venga. Pero, ¿y si baja qué van a hacer? Del hijo lo que no sirve. Que baje. Así se lo llevan preso una buena vez. Pero claro, lo deberían arrestar. No puede llevar preso porque es psiquiátrico. No, bueno. Pero vos fíjate algo. Fíjate algo. Fíjate algo. Un neuropsiquiátrico. No se la puede llevar preso. Pero aquí no para la justicia. ¿A esta mujer y al hijo está desequilibrado? Hasta ahora sí, señora. Hasta ahora le está dando la razón a ella. Sí, sí. Una vergüenza. Entonces, no, no sé. Que baje y que se lo lleven preso de una vez. Mis padres no pueden vivir más amenazados por estas dos personas. Y no, y no. Hasta acá llegamos. Y claro que no soy, pero es lógico. O sea, voy a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cómo no lo van a querer que el preso? Yo te lo quiero aclarar esto. Acá en la cara. Ya esto no da para más. Yo no voy a poner en riesgo la vida de mis padres. Mi mamá está a esto de quedarse ciega a causa de todos los problemas que ustedes les generaron. Bueno, es tremendo. Hasta acá llegamos. El testimonio de esta chica es tremendo. No es vida esto. No. Entonces, hasta acá llegamos. Yo voy a ir hasta el fondo. No voy a parar hasta que ustedes se vayan de acá. Y ojo, que acá está quedando todo grabado. Que le pase a alguien de mi familia algo o a mí, porque van a tener un problema, pero que no se lo imaginan. Pará, porque no le va a pasar nada. No, porque teme represalia. Vos imaginate. Teme represalia. Que en un rato, cuando se vaya al móvil de crónica. Claro. Cuando vino borracho le pegó una trompada. Así que... Bueno, bueno, pero no es un dato menor. No es un dato menor. El pibe lleva en palabras, pero los que actúan son ustedes, me parece. ¿Cómo, cómo, cómo? No, te estoy diciendo la verdad. No, sí, sí, sí. Como tengo yo, no sé más grande que vos. Es que Eduardo no toma, no toma nada. Lo caché, estoy y no tiró ahí. Pero espere, espere, espere. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá el planteo de la señora. Pero espere, cállese un poquito. A ver, a ver, a ver. Escúcheme. Nunca el presidente de la nación. La familia es una familia de bien. Cosa que nada que ver con esta gente. Bueno, espere. No se puede vivir más de esta manera. Espere, espere, señor. Primero, le va a ser mal. Yo no quiero ser responsable de que a usted le pase algo. Cálmese, cálmese, cálmese. Bueno. Ahora, para. A ver, espere, espere. Vení, tío, vení. Ahora. Mi padre es alcohólico. Ahora, acá tenemos otro problema. Acá tenemos... Que le pegó una... Pero, 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 pará, pará. Acá, espere, espere. No, que le pegó una trompada cuando rompió la... Cuando se llevó la quicicleta. ¿Puedo pedir un poquito de tiempo? ¿Pensás que yo laburo para que venga tu hijo a qué? A robarme todo y a drogarse. Pero, ¿de qué carajo me estás hablando, Susana? Está volcando lo que hace el hijo. Está volcando lo que hace el hijo. Lo voy a invitar a... Bueno, me deja hablar, me deja hablar. Sí, dale, dale, dale. Diego, escuchá. Lo que acaba de decir la señora. Mi hijo, dijo la señora, estaba robando la bicicleta. Entonces vino un vecino y le pegó un cachetazo. Estuvo mal el vecino. Sí, bueno, se violentó obviamente por la situación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pero si le estaba robando la bicicleta, señora. Bueno, ya está. Tampoco le robó el coche de Atarama. Y bueno, y bueno. Pero no lo tiene que robar nada, señora. Ya sé, pero una persona enferma sabemos que roba así. Pero nadie tiene que robar nada, señora. No, si estás en tus cabales, no. Pero él no está en sus cabales. A ver, señor, a ver. Es una mentirosa. Ningún vecino le pegó ningún cachetazo. Es una mentirosa. Aparte... No, 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 no lo acuso. Pero pará, pará, pará. Si él estaba robándole a alguien, me decís, lo tenía que chetazo, señora. Bueno, está bien, sí. Se lo tendría que haber pegado yo hace 10 años para que no llegara esto. 5, no. Bueno, sí, sí, boludo. No te vayas porque estás mintiendo. Porque tú nunca trabajó ni estudió a tu hijo y tiene 27 años. Bueno, pará. Es verdad. Esteban, te vino a ver a la puerta del canal. Bácame, Marco, que se suma a Esteban, que ya viene su programa. A ver, Marco, 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 dejame un minuto. Un testimonio fuerte. A ver, ahí está la madre de Cristian de Lubano. Dale, dale, dale. Vos sabés, este pibe vino dos o tres veces y me esperó en la puerta del canal un tiempo largo. Y vos sabés que es toda esta gente que está ahí. Me había escrito que era un ampón el pibe. Y que tenía denuncias de todo tipo. Lo que están diciendo los vecinos ahora. La madre medio que lo banca, ¿o no? Sí, sí. Ahora, yo no sé qué quería el pibe. Estuvo como seis horas en la puerta del canal. ¿Medio que lo banca? ¿Lo banca del todo? Bueno, es una forma de decir. Estuvo el medio terreno del otro día. Bueno, el medio pozo, no, no. Lo banca, la madre lo banca. Bustamante, yo no dije medio terreno. Dije medio pozo. Si me va a corregir, sea exégeta, por favor. Medio pozo. Correcto. Bueno, va, perdóname. Yo hablé de medio pozo, no de medio terreno. Por favor. Disculpá que me perdí esa parte del capín. Por favor. No fui al baño justo, Esteban. Sí, enseñanzas populares con el pelado. Vamos. Esta es la mamá de Cristian de Lubano. O sea, a mí me viene a ver al canal Cristian de Lubano, no un diputado. Pero bueno, es que capaz que le hay un diputado. Susana, Susana es la mamá de Cristian. ¿Eh? Vamos. ¿Por qué no hay algo esto? Y que todo vuelva al canal. ¿Para qué solo quiere ponerle punto final a todo esto? Sí. No, pero seguimos, si recién empezamos. ¿Podríamos ponerle punto final? Nos sigamos del edificio y ya está. ¿Qué sé yo? ¿Y yo seguiré mi vida así o mejor o peor en otro lado? No sé. No, es que yo... Espere, 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 espere. Tío, andá un poquito para atrás, por favor. Venga. Yo quiero que... Venga, Susana. Aparece acá, por favor. Cristian de Lubano. Quiero que cara a cara... Ustedes córranse un poquito para atrás, señora. ¿Cómo es su nombre? Antonio. Antonio, Susana, Susana, Antonio... Bien, Marco. Antonio, Susana. Eso. ¿Qué le quiere decir, Antonio? Antonio Garrizo, Susana. Que la policía venga y lo lleve preso a la comisaría como corresponde porque tiene... En cara, que lo agarre de coso. ...antecedentes policiales. ¿Y usted qué le responde, Antonio? Antonio, Susana. Sí, eso estaría en una lógica, sí, no sé, sí. Sí, porque no puede robar como roba. Últimamente está robando cada vez más. Marco, Marco, Marco. ¿Y para qué? Marco, tengo información. Marco, pará. Tengo información, tengo información. Dale, dale. Va, la tiene la producción, ¿sí? Lo van a detener aquí, Andelugano. Ya estuvo en cana este pibe. No es un youtuber, es un violento. Es una cosa dura. ¿Ya estuvo en cana su hijo? Sí. ¿Estuvo preso? Sí, pero lo liberan enseguida. ¿Qué estuvo preso? Sí, por droga, por droga. Pero las veces que lo estuvo preso... Por desmanes en la vía pública. Por desmanes en la vía pública. Sí, por droga, y por droga. Romper cosas... ¿Por violento? Violento, sí. ¿Las veces que estuvo violento estaba drogado? Sí, sí, emborrachado, sí. Claro. ¿Cómo emborrachado? ¿Usted iba y ponía el gancho a la comisaría para que lo suelten? Sí, Gasvaldo, por ejemplo, y lo sacaban por... Al tener que echar el respaldo de los padres, lo liberan, pero... Sí. Cristian... Y eso es lo que va a volver a pasar. Cristian de Lugano es el... Eso es lo que va a volver a pasar, porque se lo van a llevar detenido. Quiso emular al líder de... Y otra vez nosotros volvemos... A ver, a ver, a ver. Mirá. Mirá, Esteban, Esteban, está acusado de homicidio. Está acusado de homicidio. Lo de la 11-14... Es verdad, es verdad. Acá al domicilio era buscarlo y la policía lo llevó a la comisaría... Ahí está, mirá, ahí lo tenés. Porque había acusado de matar a un chico ahí en la avenida Asamblea, que mataron y lo acusaron a él. Los mismos de la 11-14... Es verdad, es verdad. ...le dieron la exacta dirección... No es el líder de... No es el líder de... Susana, ¿su hijo quiso matar a otra persona en la calle Asamblea? Es el chico que mataron cuando hubo el robo, pero no fue, pero no... No, no estuvo en el robo él. No, no, ya sé, fuimos a declarar con los baldos, sí, a la comisaría, sí. Estuvo acusado de homicidio y la policía lo vino a buscar. Es verdad, eso es verdad. Bueno, a ver, a ver, están amigos dispersos, cada uno habla de sus cosas. Concéntrense en la entrevista, les pido. A ver. Y decían acá con la entrevista. A ver, Bustamante, a ver. ¿Qué le quiere decir a Sara? Bueno, no mandamos a la guerra, pero lo mandamos. Tiene que aceptar que la policía lo tiene que venir a buscar. Lo voy a buscar. La comisaría pone lo preso y que busquen un fiscal para que lo lleve a un centro de rehabilitación. Señora. Sí, estoy de acuerdo con el vecino. No, pero... Están de acuerdo, viste, estaban de acuerdo. Tiene mucho miedo la señora, porque por esa puerta puede salir... Mostrala, mostrala, por favor. Sí, Cristian del Urano, el de las torres. Por esa puerta puede salir este Cristian del Urano en cualquier momento. Marco, vos sabés que me escribió en cada momento este muchacho. Está arriba. Puede estar arriba, como no, no sé. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba, está arriba, y te explico por qué está arriba. Desde que bajó, arriba. Desde que bajó, no hace otra cosa que mirar la puerta. Así que este hombre puede bajar en cualquier momento. Y no sabemos en qué condición está. Por lo que dice la madre, está drogado, está fuera de sí. Mirá, Marco, le podría preguntar al personal de seguridad del canal. No, no, con 27 años nunca estudió y nunca trabajó. No, nunca. Mirá, acá hay un video... Acá me mandó Cristian... No hace nada. Es un delincuente. Y hay que llevarlo a pris. Mirá, ahí va a estar la policía. Pará. Ahí va a estar la policía. Pará, pará, que le va a mandar un video a Juli Gualdez. Juli, mirá el video que te mando por Instagram. Es el hombre besando a la madre. Atención, va a estar la policía. Es un pibe... Esto, eh, eh... A ver. Ahí está. No está Juli. ¿Quién está? A ver. Vinotti, Vinotti. Vamos con Vinotti, eh. Sí, Vinotti, Vinotti. Ahí está. Fíjate el video que te mandé. Esteban. Este prive que viene... Este es el barrio Zamoré del lugar, ¿no? Me escribe todo el día, cada momento. Pesado como submarino a pedal. A ver. Dale, a ver. Te escucho, te escucho. Ahí la policía está entrando al lugar. Se lo va a llevar... No, porque a veces como me baja el micrófono, el volumen del micrófono, no sé si estoy en el aire o no. Ahí está entrando la policía al lugar. Están entrando tres efectivos de la policía. Cuatro efectivos de la policía. Se lo van a llevar detenido a este hombre. Se lo van a llevar detenido a este hombre. Por fin, por fin, por fin, de una vez por todas. Te avisé, Marcos. Es una vergüenza lo que hizo en el hospital Piñeri, robarle a los pobres y enfermos, las mujeres que estaban ahí, a regalar los teléfonos. Es una vergüenza lo que hizo. No tiene control, no sirve para nada. Para nada. Marcos. Para un minuto, ordenemos esto, hay mucha información. Por favor, Costa. Hay mucha información. A ver, la historia de la tarde. Cristian Delugano, el lampón de donde. Atención, porque se puede escapar por la terraza. Tira una maceta. ¿Qué pasó, Marcos? Atención, porque se puede escapar por la terraza. Se puede escapar por la terraza. A ver, puede tirar un helecho. A ver, a ver. Puede tirar un helecho. Que puede tirar un pozo. Pero sí se va a meter en alguna de las otras dos colitas. Se capa por la terraza. Atención, atención. ¿Es el hombre araña o...? Porque se puede escapar por la terraza. Cuidado, el superhéroe del lugar. Pero alguno de estos ha evitado otras columnas, pero si no, no. Cuidado. No, 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 no. Marcos. No sirve para nada. Cuidado. Atención, porque está acorralado. Cuidado, que no te va a ver. Puede pasar muchas cosas. No te quedes ahí, tío. No te quedes ahí, porque no sabemos si es que hombre se puede ir a tirarle. El vecino observaba. A ver si estaba aquí en este lugar. A ver. Ojalá. Sí. Dale, Marco, todo tuyo. Eduardo Firter está en la cámara. Muy bien, muy bien. Saludos, un campeón. Correte, tío, porque si este hombre se estira... Saluda a la gente ahí. No, no, no.